Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero dejarte una pequeña reflexión en base a la palabra de Dios. El adversario utiliza tu pasado para debilitarte. Debilita tu fe. Así es que mejor dile que se quede con tu pasado, porque ahora tienes una nueva historia en Cristo Jesús. La Biblia dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Regocíjate, porque Dios te ama y Dios ha perdonado tus pecados. Que Dios te bendiga.